En medio de una gran fiesta de camaradería y emoción, el director del Instituto del Deporte, Alejandro Luna, realizó la entrega formal de los uniformes a los seleccionados de baloncesto que estarán compitiendo este fin de semana en las eliminatorias estatales con la Olimpíada Nacional 2010. En la dola del gimnasio Cuchillo-Bachal, el funcionario municipal recalcó que este es un gran esfuerzo por parte del submunicipio y espera que todos los deportistas benihuarenses traigan los boletos a los regionales, recordando que Cancún es la base de todas las selecciones de Quintana Roo. De esta forma fueron entregados a todas las categorías, juvenil mayor, varonil, juvenil menor, femenil, infantil mayor, varonil, juvenil superior, femenil, juvenil superior, varonil, juvenil mayor, varonil, juvenil mayor, femenil e infantil mayor, femenil, los juegos de uniformes correspondientes a para que este fin de semana entren en acción en la fase estatal rumbo a la Olimpíada Nacional 2010. Después de la entrega protocolaria, todas las selecciones se recambiaron con su nuevo uniforme y posaron para la foto de equipo y una en general en donde todas las escuadras junto con sus entrenadores se unieron para hacer de este municipio el rival a vencer en esta fase estatal. Cabe destacar que para estas competencias estatales se han invertido más de un millón y medio de pesos en cuanto a uniformes, logística, aviáticos y transportación y tan solo en la entrega de uniformes se repartirán 1.400 juegos de shorts y playera, siendo este jueves el día en que se abanderará a los representativos de béisbol y ajedrez, disciplinas que también entren en acción este fin de semana. Infumo por la televisión Deportes, Sagi Domínguez.